¡Gentecica! ¡Gentecico! ¡Gentecicos! ¡Gentecicas! Creo que ya hace una entrada graciosa no me ha salido ¡Aquí estamos! ¡Vaya hombre! Es que este trípode... Me han roto a los niños una pieza ni cachís, en la porris y ahora no va ¡Ahora no va! ¡Vaya hombre! Vamos a ver cómo lo hacemos Tente ahí mientras cobro Un amigo de mi marido le ha regalado ¡Tachán! Una barbacoa A ver si consigo llegar hasta la barbacoa Se ve súper oscuro Y encima el trípode está muerto Bueno, ahí tenéis la Super Barbecue Es una barbacoa Weber de la marca Weber porque tiene forma de Weber Voy a intentar grabar más cerca La voy a limpiar Bueno, mirad, la voy a enseñar de cerca Esta es la marca Weber Esto es una toma de... de aire, el tiro Vamos a ver cómo está por dentro Está bastante viejilla tiene golpes y tal Me toca limpiarla Está mi marido preparando Las cosas para hacer la barbacoa Esto no sé lo que es Exactamente No sé si va abajo Arriba, abajo No sé, si va aquí en esta tapa Madre mía, esto está muy mal estado Ese gancho Uy, no sé Bueno, vamos a separarlo por piecillas Una por aquí Tiene arañas Madre mía Tiene hasta carbón Vamos a poner aquí la parrilla Tiene un montón de parrillas diferentes No sé por qué No sé por qué ¿Y cómo voy a sacar de ahí ese carbón? No tiene un sistema Tiene muchas parrillas A ver ¿Y ahora esto qué? Yo creo que esto del interior lo voy a dejar así Que se ocupe así Y esto de aquí abajo El respiradero Yo creo que yo voy a limpiar las parrillas Y por fuera Y esto de dentro Me hago la loca ¿Qué os parece? Y es que vamos a usar Ese cubo de agua caliente Como veis está echando humo Papel de cocina Un desengrasante Un polis multipolis Para metal de brillo No sé si eso tendrá arreglo Pero bueno, lo voy a intentar Estropajos viejos Valleta vieja Porque voy a usar una nueva Para dejarla negra en un momento Y nanas No tengo guantes Así que lo voy a hacer ahí Como los valientes Sin guantes Igual me quito la joyería ¿Valientes o inconscientes? Según se mire Estamos a las 7 de la tarde Creo A ver, espera que lo miro en el móvil Las 7 y cuarto Lo que pasa es que hoy justo Han cambiado la hora Y tenemos un poquito más de luz Pero está ya como atardeciendo Lo tengo que hacer rápido Lo tengo que hacer rápido En cualquier momento En cualquier momento Me viene el racismo la cena Y esto no está listo Bueno, a ver Primer paso que voy a hacer Yo creo que le voy a echar un agua por encima Espera que me recojo esto Vamos a meter los refajos por ahí Creo que le voy a echar agua por encima Antes de echar el jabón Aunque creo que esto quema Igual me quemo Igual me quemo el agua Ahí va, pero si he hecho agua por dentro Pues para hacer el tiro Si he hecho agua por dentro No se puede encender después Ah, ya tengo excusa para no limpiarla por dentro No voy a aislar Richard, no veas el vídeo Hay madre que me ha pillado el yunes Que estoy aquí Voy a cerrar la puerta Voy a meter estas cosas en mugretas Ahí dentro del agua Las pequeñas que caben Esto, para mí que esto está para tirar No sé, no le veo yo a esto Recuperación, como lo veis Que está oxidadísimo y asquerosísimo Bueno, voy a echarle un agua Haremos lo que podamos Hueve, tengo una huevea Es que me ha molado bien nombre en el hueve Mi vino abuelo Tome, te voy a dar una huevea Tome. Me la ¡Gracias! 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 ¡Buenos hemos superado con éxito la fase del enjabonado! Ahora llega la fase del nanas Que es cuando se pone los dedicos negros Pues sí, señores Allá vamos Es lo primero que he hecho Vamos allá A ver, perfecto no ha quedado Pero ha quedado bastante bien Yo tenía un truco para quitar el óxido Que era con limón y sal Pero no tengo limones Está bastante bien No está perfecto Pero bueno, los hierros más no le voy a dar Tampoco es cuestión de dejarlo en la vida Aquí Estoy aquí sufriendo, agachándome Y resulta que tengo aquí una silla Está esto mal Ahí Había una silla ahí Estoy dejándome el riñón para nada Y por estar sentada Y estoy aquí con el aroma de la hierbabuena Pero tengo justo plantas de hierbabuena por aquí Que están floreciendo ahora Floreciendo no Echando hojas No flores Está quedando mejor de lo que esperaba Parecía que no tenía función Está quedando bastante bien Estoy poniendo la valla bonita El vestido de este que llevo Bueno, para mi sorpresa no tengo manos negras Porque no tenían grasa Tenían óxido Que es diferente Se limpia mejor Aunque no sale igual de bien No sale del todo Porque no Porque no Uno se paciente para hacerlo A todo esto vi una receta ¿Dónde lo vi? No me acuerdo Bueno, no me acuerdo dónde lo vi Pero vi una receta Que era un abrillantador de metales Maravillosos Quitaba el óxido Dejaba nuevo Los metales hasta los más viejos Pero llevaba jabón Beltrán De ese que venden en el mercado Una que aquí no hay Y ahora que va a venir mi madre Voy a decir que me mande un bote Era una mezcla con Sal, bicarbonato Jabón Beltrán No sé qué Se hacía una pasta Vinagre Y... Y milagroso de verdad Haré la mezcla y lo enseñaré Porque tengo el vídeo guardado No sé en qué plataforma lo vi Y en TikTok Con Instagram Pero me guardé el vídeo Para probarlo A ver qué tan real Qué tan real es Que a veces hacen vídeos Y no son muy reales O sea, cómo te puedes fiar Esto no sé si lo veis Está saliendo muy bien Como tengo el trípode ahí Un poco lejos Quizá no lo veis Pero está saliendo bastante Y esta placa No sé si es para ponerla Fija en el suelo Porque al tener ruedas Es que sale bastante bien el óxido Con esto Con este jabón Solo es cuestión de frotar Y por la izquierda Yo no sé contar Dios me conserve la mano Con el chai del brazo derecho Guau, qué bien sale Esto tenéis que verlo Está saliendo súper bien No sé por qué De ahí sale súper bien ¿Veis bien? Está borroso Mirad, qué pasada Qué bien está saliendo Y aquí casi sin frotar Mira Mira Está saliendo súper bien Y ahora me veo obligada A frotarlo todo bien Porque sale De la parrilla No salía tan bien De aquí De todos los puntos Tampoco Así para que quede nuevo Están gritando ahí Estoy de flomalla Me queda la mitad Bueno, ahora ya las uñas Ya sí las tengo un poco negras Ya se me están poniendo Negricas Más mierda que tengo una vaca Tanto Tanto Super pulidor de metales En estos cacharros Voy a probar en uno Porque no sé yo esto Porque son diferentes materiales Yo creo Esto parece latón Pero no le ha limpiado nada Esto no ha quitado nada Esto parece latón No sé Voy a echarle una química A ver si me la cargo Imagináis que ahora se salta la pintura Porque hay uno de estos especial Para metales negros Que no lo compré Porque no sabía que nos iban a regalar justo una barbacua negra Pero hay uno especial Si veo que con esto no Bueno, tampoco es negro, tampoco se nota mucho Brillará más y tal, supongo Bueno, quizá lo compré Valía 3 euros Cuando aplicarlo ya sale los No se ve bien Porque no sé por qué A veces que no, no Voy a echarlo al agua Bueno, un poquillo sí Un poquillo sí Y que la quita un poquillo ahí Pero vamos Ya os digo que esto no se lo paqué No sé para qué es No sé si es el fondo del todo de la barbacua Donde va la brasa No me voy a dejar la vida Por si eso vale el fondo Más Vamos a probar aquí en el hierro No sé cuánto tiempo hay que dejarlo Ay, se me hubieran ido las capas de camisetas que yo veo abajo No sé cuánto tiempo hay que dejar esto a actuar Porque no tengo tiempo Se me está haciendo de noche Y va a venir así con las cosas de la barbacoa He echado solo a estos tres Y aquí Por lo visto esto se ve cuando lo metes al agua Se ha hecho algo No sé No sé, Rick No lo veo No veo ninguna diferencia Así que no me voy a matar a echarle a esto Esto ahora le damos con un papel de periódico Y ya la Ya está Siguiente No sé No sé Si No sé No sé No sé No sé Solo Está todo lleno de mierda Mirad como brilla Que parece nueva la Weber ¿Qué os parece? Oye, pues está quedando como nueva La durada ¿Qué os parece? Bueno, gentecica, así ha quedado Está brillante, ¿eh? Está guay Me veo reflejada Hola Bueno, dejo esas cosas ahí secando Y... Me siento Ay, madre Ay Pues eso, te dejo ahí las cosas secando Me voy a llevar al cubo de lo sucio Y ahora vamos a hacer la barbacoa Y os lo grabaré para el canal de vlogs No sé si este vídeo irá antes o después que el vlog Y... Ya os contaré en un el otro vídeo que viene el otro Y el otro viene el uno Y ya os contaré Ya os iremos enseñando cómo vamos dejando el jardín Este todo es provisional hasta que tengamos dinerillo para poner uno guay de madera o de aluminio o algo Y una caseta de madera Y una caseta de madera No sé, todavía lo estamos pensando Y también depende del dinerillo porque hay de todos los precios Te puedes gastar desde 200 euros hasta 2.000 o hasta 5.000 lo que quieras Así que nada, gentecica Un besito y hasta el próximo vídeo Ah, esa cosa plateada va aquí abajo Enganchada por si cae algo de brasas Ah, entonces podía verla brillanta un poco más Yo es que pensaba que iba dentro de aquí Ah, mirad que barbacoa más grande Ahí cabe un montón de cosas, ¿no? Falta una pinza que igual está donde está la herramienta Voy a buscarla Porque yo compré una Una pinza gigante Y una pinza gigante Por lo que le he escuchado Y una pinza gigantes Enganchada por lo que la chzustia